Entonces, dice, Viña Coraza y Güey Sociedad Anónima se dedica a la exportación de vino al mercado asiático y ha decidido expandir sus operaciones, por ende, realizará una emisión de acciones ordinaria para financiar la mayor parte de las inversiones requeridas. Con dicho propósito, el directorio propuso aumentar un aumento de capital por 20 millones de acciones que fueron autorizadas por la Junta Ordinaria de Accionistas. Tal como era habitual en el país, las acciones no tendrían valor nominal alguno y se espera obtener un precio objetivo de 1.200 por título accionario. El aumento de capital propuesto significa aumentar un 20% el total de acciones ordinarias en circulación, las cuales habían sido colocadas en la oferta pública inicial, IPO por su sigla en inglés, a un precio de 500 por acción. El periodo de la OPA inició el 2 de enero del 2021 y terminaría el 2 de febrero del 2021 con el número de acciones que fueran suscritas, independiente de que no se lograra colocar la totalidad de las acciones autorizadas. El 2 de febrero, la firma determinó que se habían suscrito 18.750.000 acciones al precio acordado y el 31 de marzo se había pagado el 90% de las acciones suscritas. Ese mismo día, el precio de mercado de cada acción común de la compañía era de 1.350. La utilidad neta del año anterior había sido de 14.400 millones y la mitad de ellas se distribuía entre los accionistas, habiendo ya aprovisionado dividendos de 45 por cada título accionario durante el año 2020. La diferencia definitiva sería entregada a los accionistas mediante una recompra de acciones y, obviamente, sería contabilizado mediante el método del costo, porque no tenían valor nominal, ya que no existía valor nominal de las acciones. Al 31 de marzo de 2021, las ganancias acumuladas eran de 148.300 millones y las reservas tenían un saldo deudor de 17.950 millones. ¿Cuánto sería el número total de acciones en circulación? ¿Cuánto sería la capitalización bursátil total, es decir, el valor de mercado de las acciones? ¿Cuánto sería el patrimonio neto contable al 31 de marzo? No te dice haga ciento ni nada de lo que nosotros hicimos en las últimas cuatro clases. Te pregunta algo bien directo. Entonces, hagamos la misma tónica. Vamos a poner los datos acá en verde para que vayamos descremando esto. Entonces voy a decir, autorizadas, acciones autorizadas. Veinte millones. Esperemos que eso haya sido veinte millones. Después, el precio objetivo era de mil doscientos pesos cada uno. El aumento de capital era por un 20% del total. Entonces, aumento de capital respecto a total acciones era un 20%. Eso nos va a permitir saber cuántas acciones existían antes de. Precio, acciones originales emitidas era de quinientos. Listo. El precio de la OPA o el periodo de la OPA, bla, bla, bla. Anoté a ningún dato. El 2 del 2 se determinó que se habían suscrito. Entonces voy a seguir acá. Acciones suscritas. Dieciocho millones setecientos cincuenta mil. Después, se había pagado el 90% de las acciones. Acciones pagadas. Tenemos eso. Ese mismo día, el precio de la cada acción común era. Entonces, el precio de mercado al 31 del 03 del 2021 era mil trescientos cincuenta. La utilidad neta del año anterior, voy a poner acá, utilidad neta año 2020 fue de catorce mil cuatrocientos millones. Listo. Y la mitad de ella se distribuiría. Entonces, distribución de utilidades o digamos política yéndome que se llama así. Cincuenta por ciento. Ya se habían provisionado, entonces. Dividendos provisorios entregados el 2020 eran cuarenta y cinco pesos por cada acción. La diferencia definitiva sería entregada mediante una recompra de acciones y obviamente sería contabilizado según el método del costo. Voy a anotar que diendos definitivos serían con recompra y recompra sería con el método del costo. Al treinta y... Ah, ya. Utilidades retenidas al treinta y uno de marzo eran de ciento cuarenta y ocho trescientos. Y te decía que las reservas tenían un saldo deudor de diecisiete novecientos cincuenta. Entonces, miren, aquí es donde uno tiene que pensar algo. El patrimonio, las cuentas de patrimonio, ¿son de naturaleza deudora o acreedora? ¿Acreedora? Acreedora. Listo. Entonces, si las reservas tenían un saldo deudor, ¿están sumando o restando? ¿Están sumando o restando? Restante. Restante. Perfecto. Listo. Entonces, las voy a poner en negativo. ¿Sí? Y listo. Entonces, te preguntaban. Voy a poner aquí las preguntas. Número total de acciones en circulación. ¿Qué más te preguntaban? El valor total de mercado de las acciones. Y el valor total del patrimonio contable. Estas son tus preguntas. ¿Sí? Listo. Entonces, este parece ser el más simple de todos los ejercicios y es cortito. Yo creo que uno debiese ser capaz de resolverlo en no más de 15 minutos. Para saber cuántas acciones hay en circulación, ¿qué debería saber? ¿Las acciones suscritas? Ya. Pero digamos algo ya. Voy a ir a las acciones suscritas. Pero las suscritas ya dice. Ah. El 90% de las suscritas. Ya. Por ahí va. Acciones pagadas. Acuérdense que lo que aumenta el patrimonio contablemente es solo las que paguen. Entonces, las pagadas van a ser los 18.750.000 por el 90%. Listo. Voy a ocupar el formato. Yo ocupé estos dos datos. Voy a ir quemando datos para avanzar. Listo. Tengo las acciones pagadas. ¿Cuántas acciones habían antes? ¿Cuántas acciones habían antes? ¿Cien millones? ¿Cien millones? ¿Cómo se hizo eso, Lucas? Porque sale que era el 20%. O sea, que iban a aumentar en 20% el total de acciones. Eso. Regla de 3, digo, oye, 20 millones a 20% como X a 100. 100 millones. ¿Entiendes? Entonces, puedo responder, oye, si es que yo no tuviera, después del aumento de capital, miren, acciones en circulación después del aumento, la suma de estas dos. Si alguien se pierde, me avisa. Voy a ampliar un poquito. Profesor, una pregunta conceptual. El aumento de capital era cuando se emitían. O sea, cuando estaban en circulación autorizada. Y pagadas. Ah, y ahí pagadas. Y pagadas. Claro. Para las que ya estaban antes, ¿se asume que ya fueron pagadas? No, claro. Es que, en todo caso, el enunciado te decía que habían hecho la oferta pública inicial hace muchos años a 500 pesos. Ah, ya. Gracias. Claro, porque después de cierto tiempo, si no las pagaste, chavo pescado, ¿no? Entonces, lo que pasa es que en marzo no van a quedar todas estas acciones, porque tú vas a pagar un dividendo con recompra de acciones. Alfonso. Sí, es que va a ver si... Sí, gaché, porque... Entonces, como para sacarlo, como las 100 millones de acciones como antes del aumento de capital, esos 20 millones son de... son el aumento que se generó, ¿o no? Ajá. Debe ser... Ah, ya. Y lo otro, ¿por qué tendría que ser la suma? Como que no... Ah, ya. Acá, ¿qué dijimos? Dijimos 20 millones de acciones al 20% como X al 100. Sí, eso no entendí perfecto. Ya. Después entonces dijimos, tú tenías estas 100 antes, más autoricé 20. Listo. ¿Cuántas suscribieron? Solo 18. ¿Y cuántas te terminaron pagando? Solo 16. Y ese 16 es el 90% de las 18. Y agaché, mala mía, ¿no? Hice la mala. Ya. Perfecto. Gracias, profe. Entonces, tenemos eso. Pero después de eso, yo retiré algunas acciones, porque acuérdense que va a recomprar cierta acción. Entonces, para saber cuántas va a recomprar, debería saber cuánta plata hay. ¿Entiendes? Entonces, podríamos decir perfectamente lo siguiente. Vamos a decir, mira. ¿Dividendo definitivo? Voy a decir dividendos totales, ¿ya? ¿Cuánto debería pagar de dividendos totales? ¿La utilidad neta llega en 50%? ¿Multiplicado por el 50%? O sea, sí. Multiplicado por el 50%. Ahí sí. Perfecto. 7.200. Entonces, voy a decir, dividendos provisorios ya entregados, para que sea bien redundante. ¿Cuánto entregué ya? 116. No, a ver. Wait. ¿Cuánto pagué por acción? 50, o sea, 500? No. ¿O 1.200? 5. Menos, mucho menos. 45. 45. Listo. ¿Cuántas acciones había en el 2020? ¿O 100 millones? 100 millones. Listo. Entonces, eso pagué. Pagué 4.500. Entonces, dividendos definitivos, ¿cuánto nos falta? Lo restante, ¿no? La diferencia. Listo. ¿Se entiende? Lo voy a poner ahí. Entonces, ya ocupamos este dato, este dato y este dato. Voy a ir quemando los datos. ¿Sí? Ya ocupamos también la acción autorizada y ocupamos esto. El precio que vendieron la acción hace mil millones de años a nadie le importa. ¿Sí? Pero todavía no. Después nos va a faltar. Entonces, ¿ahora qué digo? Oye, voy a recomprar las acciones. ¿Y cuántas acciones puedo recomprar? ¿A qué precio las voy a recomprar? Mejor aún. ¿Sí? Si a final de marzo voy a comprar acciones al mercado, ¿cuánto tengo que pagar? Ah, el 1.350. 1.350. Entonces, tengo 2.700 millones y cada una la compro a 1.350. Puedo comprar 2 millones de acciones. Si alguien se pierde, me detiene. Por favor. Entonces, vamos a decir lo siguiente. Acciones totales en circulación. Esto responde a la primera pregunta. ¿Cuántas quedan en circulación? Voy a ponerle después de recompra. ¿No? 216.000. 216.000. Eso. Perfecto. 114. Eso responde una vez. ¿Pero compras qué son? yo fui a sacar acciones del mercado y la empresa se las queda entonces ya flotando en el mercado hay menos acciones listo entonces eso nos permite contestar la pregunta 2 ¿cuánto valen todas esas acciones? ¿por el precio mercado? eso listo nada más que eso por los mil tres cincuenta esa es la capitalización bursátil o el market cap si alguien lo lee eso es el número de acciones que hay pagada en la bolsa distribuida por el precio de la acción entonces ahora tenemos que decir el patrimonio contable hagamos el patrimonio profesor tengo un poco la duda de lo que había preguntado antes del tema de las que ya estaban en circulación ¿por qué tenía que asumir que ya estaban pagadas por eso de que estaban en la oferta inicial? claro o sea porque tú las ofreciste hace cien años si no las pagaron la ley te dice que tienes que borrarnos dijiste que le iban a comprar pero nunca llegaste chavo tú no eres accionista de la empresa ¿pero esa oferta inicial podría haber estado hace poquito tiempo? claro o sea no estoy seguro que el enunciado diga la fecha de cuándo fue la oferta no no la dice es que por eso tengo la confusión es que yo hubiese asumido a priori que no estaban pagadas que fue hace poquito esa oferta inicial eso es lo que había asumido al principio podría podría aclarar ese punto voy a agregar eso igual que lo de bonos que voy a decir que va subiendo por si acaso eso sería más claro ya perfecto eso era mi de gracia no hay de qué entonces ¿qué cuentas voy a tener en patrimonio? ustedes dictenme utilidad de retenida ya utilidad de retenida utilidad de retenida ahí sí ya ¿qué más? capital social capital social listo ¿qué más? la reserva la reserva listo ¿qué más? me falta una pues recompré acciones ¿a qué cuenta van a ir a parar? ¿ingreso? no 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 porque si yo compro acciones de otra empresa es un activo si yo compro acciones de mi propia empresa es acciones propias en cartera o en tesorería a veces también voy a ocupar sino entonces como yo tengo menos acciones ¿el patrimonio debe subir o bajar? si yo tengo menos acciones en el mercado ¿debe subir o bajar? subido o bajar si tú antes veamos los números del ejercicio tú tenías antes 116 y recompraste 2 millones de acciones ¿la empresa tiene más o menos patrimonio? tiene más ¿más? menos menos por eso por eso que la cuenta de acciones propias en cartera o acciones en tesorería son una contracuenta de patrimonio porque resta mientras más acciones yo recompre menos acciones en el mercado pues menos patrimonio tiene la empresa ¿se entiende? por eso que funciona igual por ejemplo que los dividendos los dividendos provisorios también restaban o los dividendos definitivos reducen la utilidad de retenida ¿se entiende? entonces fíjense acciones propias en cartera fácil recompré 2 millones de acciones a un precio de 1.350 2.700 pero este va a quedar en negativo le voy a poner en negativo ¿ya? utilidad de retenida lo teníamos denunciado ahí está pero lo digan también hay que descontarlo ah ya voy hacia allá porque fíjense como aquí te están dando el dato al 31 de marzo es más fácil te dice oye si antes eran 180 o 120 y la utilidad y los dividendos fueron tantos no sé pero ya está contra esto lo que pasa es que si a ti te hubieran dado el saldo inicial quizás esa sería una versión como algo más compleja de este ejercicio que ustedes tuvieran que sumarle todo lo que gané ahí menos los dividendos y con cuántas utilidades retenían me quedé ¿si? ¿alguien había levantado la mano? había sido yo entonces lo que pasa cuando uno recompa acciones claro entra a casa efectivo y disminuye el patrimonio tal cual tal cual en vez de que aumente que cambie un activo por otro activo es la lógica del que lo compra y al revés ¿si? ¿alguien me ha reúnen? ¿puedes poner la fórmula de acciones propiedad de tesorerías por favor? ¿quién multiplica? compré dos millones ¿ya? a mil tres cincuenta ah ya perfecto en el fondo estoy haciendo lo contrario que hicimos acá vos digo que tengo dos mil setecientos para comprar cada una vale mil tres cincuenta entonces dije me gasté dos mil setecientos millones por eso fíjense que si yo recompro acciones o yo pago dividiendo en los dos casos reduce el patrimonio solamente que en un caso reduce la utilidad de retenía y en el otro caso reduce o aumenta la cuenta de acciones propia en cartera que igual reduce el patrimonio ¿me entiendes? así que como que el efecto en el patrimonio total cambia el nombre de las cuentas no más pero te señaliza algo por eso hablamos mucho de la señalización que podía haber entonces reserva también lo tenemos aquí arriba entonces como que el que nos queda diría la duda le voy a poner aquí la suma para el total para arriba el capital social entonces el capital social fíjense y aquí van a estar los datos que faltaban tú originalmente ¿cuántas acciones vendiste? no originalmente cuando fundé la compañía digamos 100 mil 100 millones ¿cuánto te pagaron por cada una de esas? 500 500 listo entonces miren antes de sumarle cualquier cosa hoy originalmente la empresa recaudó 50 mil millones ahora tú vendiste adicionalmente ¿cuántas? 16 millones 16 ¿y cuánto a cuánto las vendiste cada una de esas? 1.350 eso es lo que valen al final de marzo pero tú las vendiste a 1.200 el precio objetivo y ahí estamos y ven y ahí ocupamos los últimos dos datos que faltaban y listo ¿te entiendes? si el método por ejemplo si alguien está pensando como en la cuarta deriva oye si en realidad no ocupa el método del costo sino que ocupa el método del valor nominal entonces lo único que hubiera cambiado es que tú hubieras obtenido la cuenta de prima en emisión de acciones pero el valor total del patrimonio sería exactamente el mismo ¿sí? y eso era todo el ejercicio del patrimonio ¿dudas? ¿no puso negativo profesor en las acciones propias y las reservas? la acción es propia en cartera porque es una contracuenta de patrimonio y tanto crece por el debe las reservas porque el enunciado te decía eso venía de los datos que tenía un saldo deudor entonces pongámosla aquí por si acaso nadie se le va a olvidar el patrimonio una cuenta que crece por el haber entonces por esa razón el patrimonio en general es una cuenta que tiene una naturaleza acreedora digamos si esto es el saldo acreedora ¿te entiendes? entonces como te decía tiene un saldo deudor entonces por eso lo pusimos ahí ¿sí? ¿dudas? profe yo no entendí por qué el último cálculo que hizo ocupó las mil doscientas y no los quinientos del precio de las acciones ah ya porque te decía mira yo vendí hace muchos años acciones ¿a cuánto las vendiste? quinientos ¿cuántas acciones? cien millones de acciones ahora muchos años después y quizás hay que agregarle el muchos años después que era lo que preguntaba la Antonia vendiste ¿cuántas? quería vender veinte pero en realidad me suscribieron dieciocho y me terminaron pagando dieciséis millones ocho setenta y cinco ya ¿a qué precio vendiste estas nuevas acciones muchos años después a mil doscientos por eso como fueron suscritas en dos momentos distintos del tiempo se pagaron precios distintos obviamente ya perfecto ¿sí? ¿alguna otra duda no todo seguro y segura perfecto entonces ¿sí? ¿sí?